Hoy tenemos una sorpresa espectacular. Ya lo tenemos, Fonseca, aquí en nuestro programa de Noticias de la Mañana, como lo habíamos anunciado y decíamos que la tecnología nos permite estar cerquita, aunque no estemos tan cerca. Fonseca, es un gusto poder tenerte en nuestro programa. Primero queremos saber cómo han sido estas últimas semanas para ti. El planeta ha estado en aislamiento, en cuarentena, y queremos conocer cómo han sido para ti estos días. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que un gusto estar acá con ustedes. Y pues han sido días muy particulares, ¿no? Yo creo que para todos, días de mucha reflexión también, de aprovechar también para solidarizarnos con la gente que más no necesita, porque creo que hay gente que la está pasando muy mal en este momento. Y creo que no solamente un tema de responsabilidad de los gobiernos o de las grandes empresas, sino está en todos poderle dar la mano a alguien que lo necesite. Han sido días de aprovechar a mi familia, de estar en mi casa, que normalmente pues con la viajadera no estoy tanto tiempo. Así que por muchos lados ha sido positivo, obviamente pues con la reflexión también de saber que de esto tenemos que salir con una mentalidad diferente y que de verdad nos queden cosas grabadas y aprendidas. Efectivamente, eso es lo que todos deseamos. Pero este confinamiento, pues no solo ha sido ese espacio de reflexión, como bien lo dices, ni de encuentro familiar, sino también en el caso de artistas como tú, de mucha producción musical. Quiero que nos cuentes a nivel musical las cosas que se han estado cocinando desde tu lado artísticamente. Bueno, pues estando en esta situación escribí una canción que se llama Lo que ayer era normal, que la lanzamos hace aproximadamente un mes. Los invito a los que no la conozcan a que vayan, vean el video, hicimos un video muy especial, pues mostrando lo que es el mundo hoy en día y sobre todo lo que era hace un mes, ¿no? Y de ahí nace una reflexión muy bonita, muy especial con mi compadre Andrés Epea. Estamos lanzando un álbum que se llama Compadres, que es el resultado de un proyecto que venimos haciendo hace ya varios años y que ahora cuando lanzamos con una canción que se llama Camino a tu Casa, también está el video disponible. Hemos lanzado Te entrego mi corazón, La promesa, Mi vuelo y ahora pues tienen seis canciones más. Es un álbum de diez canciones en donde hay un lado C, el lado C-P-A y el lado F. Así lo van a encontrar también en las plataformas digitales, en los dos perfiles nuestros y felices de estar estrenando este álbum, felices de contactarnos y de comunicarnos con Ecuador por medio de ustedes. Muchas gracias. Esto ha estado despertando muchísimo interés, que tienen millones de reproducciones con esta propuesta entre Andrés Cepeda y tú cómo lo has sentido, cómo surgió esta idea de unirse y cómo han sentido ustedes dentro de esta emergencia, esa respuesta también de parte de todo el público. Bien, ha sido muy especial. Nos tocó grabar, por ejemplo, dos de los videos, como el de Camino a tu Casa y el de Te entrego mi corazón, lo grabamos estando en cuarentena. Entonces nos tocó poner unos creativos también, afortunadamente con un gran director de González y que hizo pues toda la parte, digamos, de imágenes y de edición. Pero estamos muy contentos con la respuesta del público con este álbum de Compadres, los comentarios que recibimos a diario por redes sociales, de verdad que son muy especiales, muy cariñosos. Y ver que la gente se conecta tanto con lo que estamos haciendo, obviamente nos alegra el alma. Esta canción que estábamos oyendo también de lo que ayer era normal, es una canción que me ha traído también muchas cosas buenas, porque he visto que la gente se ha conectado con la canción y que entiende el mensaje que yo quise llevar. Que al final del día fue eso, querer llevar un mensaje de decir, bueno, lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de la vida y por qué creo que debemos valorar las cosas más esenciales que antes como que no le daba bastante importancia y ahora que estamos a la distancia de la gente que queremos y de la gente que tanta falta nos hace, pues valoremos y démosle el valor que se merece al tiempo. Han sido entonces meses de reflexión, de hacer música y esta canción de Camino a tu Casa, que es la canción con la que estamos lanzando este álbum de Compadres, junto a mi compadre Andrés Cepeda, pues es una canción muy especial, una canción de amor, que además dice algo que a mí me encanta y es quiero disfrazarme de tu amigo para que estés conmigo y después ver qué pasa, porque es una historia que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado y de ahí nace Camino a tu Casa. A mí me encanta, muchísimos éxitos a ambos, los admiramos muchísimo. Te cuento que aquí en nuestro programa también, bueno, no estoy solita, está José Luis que también quiere hacerte un saludo y una pregunta. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Rosalita. ¿Qué tal, Fonseca? Un abrazo enorme. Admiro mucho tu música, la composición. Es más, estuve en algún momento en uno de tus conciertos junto a Andrés Cepeda, que también es extraordinario artístico, el Tour Compadres, la canción La Promesa, extraordinaria también a propósito de ustedes. ¿Cuál es tu fuente de inspiración en este momento desde que ustedes se unen, conversan para poner o exponer lo que ustedes comienzan a crear, comienzan a imaginarse, comienzan a escribir? ¿Cuál es la facilidad que ustedes tienen para eso ponerle en el escenario? Porque hay un complemento extraordinario. No sé si son compadres en la vida real, no sé si son compadres en la vida real, pero se nota, se nota en el escenario una química y un desarrollo, una potencia muy, pero muy alta en la calidad vocal, musical y aquello, mi querido Fonseca. Pues muchas gracias, un abrazo para ti, qué bueno que estemos aquí en contacto, pues con mi compadre Andrés Cepeda, mira, ha sido un tema, primero en cuanto a la composición, ha sido un tema muy especial porque el álbum entero lo escribimos juntos, las diez canciones y las produjimos juntos también, y realmente hubo una fluidez de creatividad, pero increíble, realmente eso es algo que a veces uno cuando se sienta a escribir canciones con alguien no sabes qué va a pasar, puede llegar o no la inspiración, en este caso no solamente llegó una vez, sino varias veces, y la inspiración pues al final del día termina siendo nuestras vidas, la manera como vemos el mundo, como lo vamos viviendo, las cosas que sentimos, me alegra que has estado en ese concierto de compadres, porque realmente para nosotros ese es un show muy especial, muy especial y al que le hemos trabajado fuertemente, y una vez podamos regresar a los escenarios, vamos a retomar, de hecho tenemos fechas pendientes en Ecuador, en Cuenca, en Guayaquil, con el grupo Padres, en Estados Unidos, en Colombia, bueno, tenemos una gira extensa que con muchas ganas y mucha ilusión llevaremos a ver, vamos a regresar a los escenarios. Fonsequita, me escucha Fonseca, yo soy tu fan, yo admiro mucho tu música y espero, espérese un ratito para que la gente se ríe, y espero que en el momento de que podamos retomar el tema de ver la normalidad y un concierto, tomarnos una foto, así que desde ahora te digo. Claro que sí, ahí nos tomaremos la foto, muchas gracias. Con Andrés, bueno, acá está también nuestro compañero Isaac que quiere hacerte otra pregunta, mi querido Fonseca. Si contigo va a cantar, entonces conmigo vamos a tocar el violín, pues Fonseca, ¿cómo estás? Un saludo, un fuerte abrazo. Hola, un abrazo grande. Claro, tengo una inquietud, ahora, siempre una canción parte desde un punto de experiencia, ¿existió acaso una experiencia personal y parte desde allí esta canción? Una experiencia personal que nadie le sepa. No, sí, 100%, yo creo que Camino a tu Casa es una canción, además como de una inocencia muy especial, porque es como esas mariposas, esa ilusión de cuando estás llevando a esa persona que te encanta a la casa y que no sabes si de pronto en la puerta te va a decir, bueno, puede que te invite a entrar. ¿Te pasó en algún momento de la vida eso? Ajá. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Te pasó en algún momento de la vida eso? Sí, claro que sí, claro que sí, eso yo creo que es de los momentos más bonitos de la conquista, esos nervios y esa ilusión y esa magia, esa mística de esos primeros momentos, y de eso hablo esta canción. Muchísimas gracias, ¿ah? Muchísimas gracias, Fonseca, de verdad te agradecemos por estos minutos de tu tiempo, por haber estado compartiendo con nosotros éxitos para ti, para toda la música, toda esta producción musical, esperamos tenerlos pronto a ti y también a Andrés Cepeda aquí en nuestro país. Tus fans quieren también desde Ecuador darte un gran abrazo. Y también, también acá, acá todo el estudio, todos los chicos. Gracias. Gracias a la distancia. Ya, ya, ya. Sigue adelante. Un abrazo, grande. Eres lo máximo, Fonsequita. Un abrazo, un abrazo grande para todos allá. Los quiero mucho a todo el Ecuador, de verdad que un abrazo gigante. Los llevo siempre en el corazón. Quiero mucho ese país y espero que nos volvamos a ver pronto. Un abrazo grande. Nosotros a ti, te esperamos pronto. Un abrazo, bendiciones.